Hola, saludos desde Santa Mónica, mi nombre es Jorge Luis Azarza Navegante, hoy martes 16 de agosto del 2022, saludos. Hola, saludos desde Santa Mónica, mi nombre es Jorge Luis Azarza Navegante, hoy martes 16 de agosto del 2022, saludos. Bueno, pues aquí, yo me acuerdo cuando me vine a tocar piano, aquí estaba, se tienen que poner donde están esas estrellitas ahí, estaba a 20 pies, tiene que poner la persona. Y así está el mar, miren que es chulada, eh, ustedes ven para abajo. Está el agua limpia, se ve limpia. Allá va, está una, una muchachona que no le tiene miedo al, al agua. Más para allá está la, la Pipos, ustedes ven. Está una distancia, como de unos, eh, 500 metros, tal vez. Pero bueno, vamos a mirar, mira estos güeros, no le tienen miedo a la, a las profundidades. Eh, los güeros son bien atrevidos. Bien, este, no les da frío. Bueno, vamos a continuar. Aquí en la noche se pone muy bonito, en la noche. Vamos a ver qué hay aquí. Porque es para la gente aglomerada. Vamos a ver qué hace este señor. Vamos a sacar por el otro lado, el otro extremo del muelle. Ahí está la rueda. Energy. Happy. Happy. Y allá está el mancho, mire. ¿Y ahí está el mancho? 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 Vamos a ver qué hacen estos chicos. Vamos a ver qué hacen estos chicos. Vamos a ver qué hacen estos chicos. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Fellas, if you see somebody not clapping and not screaming, uh-huh, we'll give them a big ass call. All right. All right. How you guys doing? All the way up, please. Let's close this up. Thank you. I beat the numbers now. What we're about to do is on a count of three, just make noise all right? Thank you guys. Here we go. Don't let me down. I trust you. Sir, take your hands out your pocket. Si te aplausos así, te va a durar. ¡That fue bueno! ¿Quién hizo mi mic? ¡I looked for it! Mi nombre es Andrew. ¡Andrew! Soy de Hollywood, California. ¡Hollywood! ¡This es Juan, de Colombia! ¡This es Shaggy, de México! ¡Anda es Bebo, de Puerto Rico! ¡Ladies y gentlemen! ¡It is show time! ¡We are going to start off with some warm-up moves! ¡And work our way up to what we call the grand finale! ¡Grand finale! ¡What time is it? ¡Show time! ¡Fellas, get close! ¡We need a crowd! ¡Come on, man! ¡Sir, in the back! ¡Hi! ¡You look rich! ¡Get in the front! ¡Alright, guys! ¡Here we go! ¡Thank you, sir! ¡Hi! ¡Hi! ¡Family right here! ¡If you guys can't get closer, it makes us look good! ¡No! ¡It's too long! ¡Oh, ok! I understand, I understand! ¡Alright, fellas! ¡Gracias! Algo va a ser el de la moto, tal vez... ¡Vamos! ¡Fenic! ¡No me canse a ver! ¡Vájole a way! ¡Fenic! ¡No me canse a ver! ¡No me canse a ver! ¡Oh! ¡Que mía viva! ¡He spenic! ¡ permito! ¡Let's go! ¡Ey, dros! ¡Eh! 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 ¡Hey! 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 ¡Hollywood! ¡Mexico! ¡Oh! ¡Woncho! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!